Vuelven a entrenarse los equipos, la pregunta que uno se hace a partir de lo que ha sucedido y te damos a conocer en los últimos minutos. La carta que le ha enviado, y ahí lo estamos mostrando en pantalla, que se ha hecho oficial por parte de la AFA y específicamente de su titular Claudio Chiquitapia. Tiene la firma del titular de la AFA, como te decía, y además tiene un destinatario que es ni más ni menos que el Ministro de Salud, Ginés González García. ¿Qué es lo que hace? Reproducir ahí el protocolo que en la última semana se terminó de elaborar entre el Departamento de Salud de la Asociación del Fútbol Argentino, departamento encabezado por el médico Donato Villani, protocolo en el que participaron otros médicos de planteles de fútbol de distintas categorías, justamente para tratar de armonizar y de armar un protocolo que se ajuste a todas las categorías con distintas infraestructuras y posibilidades económicas que tiene el fútbol argentino. ¿Es la primera vez que esto sucede? Sí. ¿Es la primera vez entonces que la AFA le envía al Ministerio de Salud de la Nación este protocolo? Sí, insisto, porque se terminó de elaborar la última semana. Uno lo puede asociar esto a lo que ha sido la firmeza y la contundencia de la Conmebol de los últimos días de ratificar la fecha del 15 de septiembre para la reanudación de la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana, pero ya para el mes de octubre y perfectamente uno lo puede relacionar. Ahora sí el apuro o el interés de los clubes argentinos participantes de la Copa Libertadores porque se dan cuenta que corren en desventaja. Inclusive la Asociación de Preparadores Físicos lo ha dicho en los últimos días y muy posiblemente en la próxima semana tenga una reunión con el Departamento Médico del AFA para darle los datos precisos de lo que están perdiendo los futbolistas profesionales en comparación con los equipos que también participan en el resto de la región de la Copa Libertadores. Los de Paraguay, los de Uruguay, los de Brasil que se están entrenando y muchos próximos a arrancar la competencia oficial. El fuerte rumor, la fuerte versión habla de una posible resolución a partir de esto que ha enviado la AFA al Ministerio de Salud de este organismo nacional para que entre el fin de esta semana y el comienzo de la próxima dé un martillo o un sello, mejor dicho, una aceptación para que los equipos por lo menos de la primera división y a lo mejor de la segunda categoría próximamente vuelvan a entrenarse. ¿Cuándo sería esto? Entre fines de este mes de julio y comienzos de agosto. ¿Existe la posibilidad para que los equipos argentinos que compiten en Copa Libertadores arranquen un poquito antes? Sí, existe esta versión y esto me lo han comentado y me lo han ratificado algunos de estos cinco equipos. Defensa y Justicia, Tigre, River, Boca y Racing. Próximos días, insisto, de definiciones con respecto al regreso a los entrenamientos. Gracias. 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 Gracias.